Hola chamas, yo soy Alcor y hoy vengo a contarles un chismecito y hablarles un poco acerca de pues las mismísimas cochilocas. Y es que llegan las cochilocas paladín y a la papi espadas. ¿Buffeados? Y es que ahora dan una bonificación de 3% de daño y hasta 1200 de sus estadísticas ofensivas principales. Supongo que es para hacerle competencia al 3% de las divinas. ¿Qué sigue? ¿Que las divinas den 5%? Hablaré un poco más de eso al respecto más adelante. Ahora, ambas clases son decentes, aunque las cochilocas tienen un poco de defensa mágica. Por otro lado, Aladín da hasta 4000 puntos de ataque físico con sus arcanas y cuando está equipado, lo cual es una cantidad considerable. En contraste, las cochilocas nada más dan hasta 3300 puntos equipadas. Ahora, sobre las armas, las cochilocas tienen una lanza con efecto de combo Duntless Courage 3, lo cual es útil o usable, pero pues no necesariamente bueno. Aladín tiene rango 5 con Duntless Courage 3, lo cual es aceptable. Después tenemos un bastón, el cual es 4, pero tiene efecto de primeros 15 minutos, lo cual puede ser útil con Daphne. Esta vez sí le dije su nombre y no ve la dona. Recovery Support 3. Y también tenemos un libro, el cual es... No es muy útil, digamos. Es rango 4, dos objetivos con Support Boon 3. Ahora, aquí viene lo mero bueno y es el chismecito, y es que este banner se podría considerar bait o trampa para algunas personas, ya que el lunes salen Blanca y sus 7 espadas divinas y Punzi Paladín divina. Esto es Blancanieves, escindidora divina, elemento fuego, y Rapunzel Paladín divina, elemento agua. Y es que no están listos, pero el Arcana 2 da más 2 de costo. Power Creep, ¿dónde? Y es que no sé si recuerdan cuando les comenté de las propiedades que dan estas clases divinas en la versión japonesa, una de ellas es reducción de SP, y estas dos son las primeras clases que llegan al global con esta función. Y es que al equipar esta clase en una clase del mismo tipo, reduce el consumo de SP de las armas en 10%. Esto significa que si ponemos a Blanca en nuestra Kaguya mitad pesadilla, sus espadas de 20 SP ahora cuestan 18 SP. Si pones a Punzi en Alicia mitad pesadilla y usas un mazo de 29 de coste, amiga, estás en la versión japonesa, ¿qué haces aquí? Y si le pones esta clase a un hechicero y usas una orbe, nena estás ebria, vete a dormir. Ahora, en cuestión de puntajes ofensivos, Blanca da 700 puntos de ataque físico base y hasta 1500 puntos equipada. Rapunzel da 1000 puntos de ataque mágico base y hasta 1800 equipada. Ahora, recuerden que esta función está en la Arcana 3, así que vanguardias administren bien su piti y sus cristales por esos paquetes divinos. Y recuerden que esto funciona para todos los tipos de armas, siempre y cuando sea la clase correcta. Y ya no hay excusas porque están los talleres de Dorotea la más fea. Y eso sería todo, cuéntenme, ya tiraron por las cochilocas porque hay personas que son muy de esas. Yo soy Alcor y les recuerdo que hay liga nueva para este y los próximos meses de videos. Ya saben, píquenle la liga, llenen el formulario, usen mi palabra secreta y puede que ganen cristalitos. Yo soy Alcor y yo les veo en un próximo video. Ay, la cochinita. Cochinita.